¡Ahí! ¡Ay qué rico! ¡Sabroso! ¡Melanie! ¡Uh! ¡Evison! ¡Ahí! Mulata, sé que te gusta la bachata Te emocionan de arrebatar Cuando baila chaya, chaya Tu cuerpo cadido se desbata Y tu púbila se dilata Cuando bailas cha-cha-cha No hay quien pueda competir Con tu elegancia en el vestir No hay quien te pueda igualar Cuando bailas cha-cha-cha Mulata, sé que te gusta la bachata Te emociona, te arrebata Cuando bailas cha-cha-cha Gózalo, mulata Gózalo, mulata Gózalo, mulata Mulata linda Gózalo, que buena está la bachata Gózalo, mulata Para bailar muy rico Gózalo, que sabroso, que sabroso Gózalo, mulata Báilalo, mulata Gózalo, que bueno está esto Gózalo, mulata Vamos a bailar, vamos a gozar Gózalo, gózalo, báilalo Gózalo, mulata Mueve la cintura Gózalo, complementa su rosura Gózalo, gózalo Gózalo, báilalo Gózalo, gózalo Gózalo, mulata A ella en San Diego de Cuba Gózalo, aquí en Trivela también Gózalo, mulata Vamos a usarlo sabroso Gózalo, para que te sientas bien Gózalo, mulata Gózalo, báilalo Gózalo, gózalo Gózalo, báilalo Gózalo, mulata No quieras, nos vamos Gózalo, báilalo Gózalo, gózalo Gózalo, mulata Ay, qué rico está esto Gózalo, báilalo Gózalo, báilalo Gózalo, qué rico está esto Gózalo, pa que mueva tu cintura Gózalo, muévela con su rosura Gózalo, de aquí pa allá De allá pa acá Gózalo, mira qué linda esa mulata Gózalo, cuando baila bonito Gózalo, cuando baila sabroso Gózalo, esa señora que está ahí Gózalo, a mí me hace feliz Gózalo, porque baila de aquí pa allá Gózalo, porque baila de allá pa acá Gózalo, se mueve pa aquí Se mueve pa allá Gózalo, se mueve pa aquí Se mueve pa allá Gózalo, qué rico para bailar Gózalo, ahí na' pa, ahí na' pa, ee, pa Gózalo, que tu cintura me mata Gózalo, que tu cintura me mata Gózalo, qué sabroso para gozar Gózalo, se mueve pa aquí Se mueve pa allá Gózalo, bueno maestro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver a la gente Gózalo, ¿dónde está la gente de Cleveland? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, eso, bueno, everybody, for me, vamos a ver, dice, everybody singer, un coro, suavecito, suavecito, suavecito ahí, eh, repeat conmigo, eh, cosalo, everybody, amo, Gózalo, no lo oigo, señores Gózalo, más fuerte para gozar Gózalo, ay na' ma, ay na' ma Gózalo, gózalo, bailalo Gózalo, qué bueno esta trivela Gózalo, aquí yo quiero huarachar Gózalo, con esta gente bonita Gózalo, que a mí me hace pirado Gózalo, ay, gózalo Gózalo, ay, gózalo Más fuerte Gózalo, strong, ay, gózalo Ahí na' más, ahí na' más Eh, qué bueno está esto Gozalo, para bailar, para gozar Gozalo, qué bueno la mulata Gozalo, mira cómo baila mamá Gozalo, ya me voy caminando Gozalo, ya me lo llevo para gozar Gozalo, gozalo, bailalo Gózalo, ahí, ahí, vamos Gózalo, todo el mundo que cante Gózalo, ahí, anda, eh Ahí Ahí Gózalo, báilalo Ese coro no se oye Gózalo, ahí, anda, para gozar Gózalo, que feliz yo me siento Gózalo, traigo amor y sentimiento Gózalo, a la gente me triberá Gózalo, para bailar, para gozar Gózalo, para gozar el montón Gózalo, gózalo, báilalo Ahí Gózalo, báilalo Gózalo, báilalo Gózalo, báilalo Ahí